Muy buenos días. Tras el destape de la colusión del tissue entre CMPC y CSA, se conformó una mesa para determinar la compensación a los usuarios. Luego de un año de trabajo, la solución parece estar cada vez más cerca. Hoy se realizará una nueva reunión en la cual el CERNAC, la CONADECUS y Odecus, presentarán una contraoferta que buscaría elevar un 30% la última propuesta realizada por la papelera. En la importada de este día martes, realizamos una radiografía al pesimismo. La última encuesta CEP revela la sensación de estancamiento y de que la situación no mejorará en los próximos meses. Una visión que cruza todo el espectro de la sociedad chilena. Sin embargo, a nivel personal, la perspectiva cambia radicalmente. Y luego de una fuerte recesión, Brasil podría volver a crecer este año, o al menos a dejar de caer. Las autoridades muestran optimismo por alentadoras cifras, aunque desde el Fondo Monetario Internacional se han mostrado cautos. Te invitamos a informarte a través de las diferentes plataformas de pulso, de nuestra edición en papel, de nuestra página web, nuestra aplicación para iPad y por supuesto también a través de todas las redes sociales.